Daño incrementado de Puch, daño bloqueado incrementado Ah, ah, Puch bloquea más daño, huevón, qué gozo Está bien, porque esta habilidad era bien mierda, ya la han bufeado más Sí, vale, sí, yo creo que ya está a muerte, pues yo creo que necesitan potenciales A mí no me daban ganas de jugar Pucho, porque me van a sacar la mierda Pero después de esto, esto ya me da más posibilidades 28 sí es bastante, ¿no? Mira, en el nivel 2 ya es fuerte, ya Ya está bien, lo voy a guardar este pick para cuando quiera tontear El slow incrementado